¡Ajá! ¡Ajá! Estamos transmitiendo en vivo una vez más, el día después del que tuvimos el gran encuentro con Pablo Croses y Diego Garrido. Gracias a ustedes que realmente se han manifestado de mil maneras súper positivas, súper lindas, con el último encuentro de la Universidad de la Calle, edición especial de los Grammys, que se nos presentó esta linda idea de quizás volver a hacer otro más, pero este lado desde el punto de nuestra nominación, que en este caso es el video de Cami, la canción mía. Y qué mejor manera de poder hablar de ese video, que creo que con las personas que participaron en la realización de ese video. Justamente estoy trayendo hoy como invitados especiales a tres personas maravillosas, tres personas que fueron clave en la realización de este video, desde su punto de la preproducción, desde el rodaje hasta la culminación de la pieza como tal. Justamente estamos hoy reunidos para poder conversar con nada más y nada menos que Ada Oderman, Mona Moreno, que son las dueñas y productora ejecutiva de Rabbit House, la casa productora con la cual tuve la oportunidad de participar en esta realización de este video musical. Y mi queridísimo y talentosísimo amigo Camilo Monsalve, nuestro director de fotografía de la pieza, en el cual nos va ahorita, se nos van a unir estas personas para poder conversar desde todo punto de vista de cómo hicimos esta pieza, del papel a su culminación en el video que hoy día pueden disfrutar en YouTube. Así que voy a ir aceptando a las personas, a mi queridísima amiga Mona, Ada. Estoy esperando hoy también a que se conecte mi queridísimo amigo Camito. Aquí está, ya está, aquí está, ya Ada. Aquí también el señor Camilo Monsalve, Camilo Monsalve. Ahí también se está uniendo nuestra querida Mona a través del perfil de Rabbit. Vamos a ver, vamos a ver. Tienes que aceptarlo, tienes que aceptarlo. Si no, te mando, monita, a tu persona. A ver, ¿será? ¿Será? Si no, se lo mando directamente al de ella, para ver. Ahí se lo mandé a los dos. Tú elige con cualquiera de la carna y Mona, o el de Rabbit o el tuyo. Ahí va, ahí va. ¡Hola! ¡Epa, epa, epa! Se armó, se armó un límite. ¿Cómo andan? Contentísimos. Felicidades. Oficialmente que nos estamos viendo a Oscar luego de la nominación. Así que, ante todo, los felicito. Les agradezco. Y bueno, los abrazo a distancia. Por este logro mutuo. Estoy contento. Gracias a ustedes. Gracias, mi Nuno. ¡Qué alegría! Sí, increíble, increíble. Y es muy loco, ¿no? Demasiado, demasiado. Como saben, bueno, este es un capítulo especial de Universidad de la Calle, con el fin, justamente, de poder educar, académicamente poder instruir, e inspirar a personas que quizás admiren, y respeten, y quizás están aspirando a nuestros oficios hoy día, para poder quizás desde su rincón hacer futuros proyectos que, con el favor de Dios, pues también tengan la misma bendición que la tenemos nosotros. Entonces, este live, más allá de, obviamente, darnos abrazos y darnos la palma de las espaldas de cada uno de nosotros, creo que me gustaría mucho más hablar, también, desde todo punto de ámbito en la producción, y también la lección de fotografía, de cómo llevamos a cabo esta pieza. Porque mucha gente me pregunta, como que, ah, pero ¿cómo fue esa vuelta? ¿Cómo se hizo así de esa manera? ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿Por qué tiene el look que tiene? ¿Por qué se hizo en esa locación? ¿O cómo llegaron a esa locación? Entonces, es bueno que quizás partamos de cada uno de esos puntos, y por favor, cuando quieran hablar, cada uno de ustedes, hable sin problema alguno. Creo que podemos partir, este, de lo más especial, que es el concepto del video. Sabíamos que la idea venía de algo que a todos nos movió, a todos nos gustó, era un video bastante inusual, y que justamente despertaba la necesidad de contar o relatar la historia de este personaje, que no sabíamos de dónde, de qué sucedió, porque creo que lo interesante del viaje es que tiene un problema, o sea, sucede en punto de origen y termina y culmina en un momento épico, y me acuerdo, no me equivoco, fue con Camo, creo que estuvimos conversando, y la primera cosa que surgió, antes de generar ideas, antes de lanzar el tratamiento, antes de inclusive hablar con Aditi, con Mauna, cuando hablaba con Camo, creo que surgió la idea de, ¿cómo volvemos esto especial? O sea, ¿qué podemos darle un elemento distintivo a la narrativa? Y Camo se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿qué pasa si de repente no estamos contando lo lineal, sino más bien es retroceso? O sea, ¿qué pasa si de repente no vemos cuál fue el problema y culmina en ella elevándose? Porque originalmente, los que no saben, la historia arrancaba con la explosión, ella se despertaba en un lugar, se explotó por completo, y salía, y salía evidentemente de ese punto de partida, caminando hasta donde llegaría su culminación, que se elevaba, pero... Claro, y quiero anotar algo ahí en uno, que es muy importante, que es muy chero lo que decías, y es el tema de la depresión, que fue el concepto grande, y es como alguien que tiene depresión vuelve mierda a todo al lado, ¿cierto? Cuando tiene depresión vuelve toda mierda al lado, entonces también para volver a ese tema que es lo que a la final siempre uno lo mueve las ideas, y ese es el punto de partida para todos nosotros trabajar, tanto desde producción, desde fotos, desde arte, también es una gran idea la que empieza a... Y creo que por eso está el video denominado es por la gran idea que después llega, y lo más importante también es las preguntas que se hacen para generar unas respuestas y para generar unas formas del cómo. Es que sí, cuando empezamos a hablar un poco de la idea, que empezamos a discutir eso, de la idea, era que uno siempre vea en este tema de depresión, uno ve el mierde, por decirlo así, de todo lo que pasa, todo lo que está hablando, pero uno no entiende a dónde va. Entonces por eso fue creo que un poco el tema de cuando empezó a proponer un poco y cuando propusimos un poco el tema del retroceso, es eso que uno ve, lo que uno no alcanza a notar, pero uno empieza a tener que entrar un poco hacia uno mismo, que es donde es el origen de esta explosión, que es la que a la final, y por eso se cuenta un poco la idea del video así, que es lo que explota y eso que está ahí afuera, pero cómo llegar a eso tan íntimo y por eso también termina en el cuarto, en el oscuro, en la parte más oscura. Entonces un poco también desde lo visual, desde lo conceptual y todo, todo está muy un porqué, ¿cierto? El porqué era un poco todo lo que se ve afuera es exterior, es humo, es casi que volando, casi que todo está, pero es... todo ese caos, entrar a algo tan simple y personal en una esquina que es ese problema y en este caso, pues el tema un poco que venía de la canción, ¿no? Que es... que era esa fuerza interior y esa vaina que es uno, que está solo, pero que todo, uno cree que el problema es de uno, pero a la final todo está contagiado y termina involucrado todo. Total, o sea, pues justamente viene, viene, arrancamos con, yo siempre pienso que el video arranca con un solo golpe en la cara, o sea, tú arrancas y ves a esa mujer levitando y tú dices, mierda, qué carajo está pasando acá y tú no entiendes qué está sucediendo y creo que genera un poco de teoría, la gente empieza como a especular y decir, cómo está llegando, o sea, cómo llegamos a este punto donde esta mujer está como levitando poseída o lo que sea y vas viendo como poco a poco vas armando tu propia rompecabezas que te voy dando a lo largo de la experiencia audiovisual que estás apreciando al punto que comienzas a ver como plot twist al final, ah, mierda, es que ya fue el origen de ese caos, entonces, es una apreciación como la gente se va dando cuenta en el proceso que va hacia atrás, o sea, me ha pasado que gente me dice a la mitad del video, ah, mierda, es que esto está yendo para atrás, es que el discurso visual es súper extraño, es muy particular, algo que también, creo que también le da ese toque distintivo a la pieza, yo recuerdo que cuando la primera vez que yo llamé fue, creo que fue a Mona y le cuento la idea, Mona. Sí, sí, yo así de que, ay, amigo, otra vez en este video. Sí, la locura. Pero muy hermoso, muy hermoso, la verdad, o sea, desde el inicio, o sea, lo que a mí me llegó por lo menos es que nada, ustedes dos también estaban trabajando creativamente teniendo como base esta canción tan loca y ya, el concepto en sí mismo me pareció espectacular y bueno, la voz de Cami es otra, otra, una fuerza, o sea, creo que es un todo muy, muy hermoso lo que logramos, ¿no? Desde el minuto uno. Sí, yo creo que eso, sí, a la locura de sin uno. Que creo que la gente desconoce que este video realmente viene gracias al hecho que realizamos uno primero, o sea, porque una gente el destino era hacer solo el video de Cami perreo para las nenas y... Pero también creo, pero también estoy diciendo eso, realmente no venía desde eso, le recuerdo demasiado que tú dijiste yo que hasta con Cami fue y era como tenemos este video, pero la verdad tenemos muchas ganas del otro, que uno es un poco más comercial y era como marica, este es nuestro video que es como el del alma y todos empezamos a decir vamos, empezamos a hacer cómo hacerlo y bueno, desde producción las chicas fueron como vamos a hacerlo y bueno, ahí empezó esa locura. Sí, una locura. De este proyecto porque originalmente fuimos encargados para hacer el tema netamente comercial que era Perro para la Nene pero todos nosotros escuchamos el otro tema que Cami lo puso como que bueno, mira ese tema que tengo acá y todo el mundo y que brother, ese es el tema, ese es el tema que hay que hacerle un video, por lo menos para nosotros. Es fuerte, sí. Sí, porque si uno conecta demasiado además porque se siente mucho el tema de depresión ahí de Cami y es de verdad muy fuerte como que te toca, o sea, la canción te toca un montón y después también conceptualmente cuando empiezas a ver el video lo que es, yo creo que también hay algo que es armonía entre, que no siempre pasa y es una buena canción con un buen video, ¿cierto? Que es como una canción con un concepto muy fuerte, con un video con un concepto y que los dos se ayudan un poco para contar uno del otro, ¿no? Creo que es una buena comunión en este sentido de que los dos están aquí y están en un mismo, están como en esto y ayudan un montón a contar y a contar un concepto que eso es lo más lindo yo creo que de ese tema. Sí, y un poco el desafío desde producción fue desde eso, desde el inicio, o sea, encontrar la locación para este plano secuencia también fue bastante bueno, a ver, ¿dónde podemos hacer esto para que tenga una continuidad que sea lógico y que tenga una coreografía? porque bueno, ahí, bueno, Nuno ya publicó varios vivitos tipo making de él coreografiando todo este momento. El circo, ese circo ahí. Todo ese circo hermoso, pero sí, sí, desde la dirección de arte también, hay demasiados puntos desde vestuario, desde maquillaje, hay muchos puntos que, que eso, que literal fue como, como un match. Una magia. Muy lindo. Bastante raro que suceda cuando lo que dicen, lo que dicen ustedes, que tengamos un buen tema y un buen, y un buen concepto que están en un buen concepto de video, es bastante inusual. En este caso, cuando me siento con, con Adita y con Mona y la, claro, obviamente, la primera que yo siempre, porque eso es, eso es así, yo le mando el guión y la gente dice, puta, no hacemos esto posible. Entonces, esto va, esto va a ser muy rudo, todo, llámeme, no me imagino. Claro, sucede la llamada y le, y comienzo a hacer mis dibujitos y comienzo a mostrarles cómo lo quiero hacer. Yo creo que ustedes me llamaron a la noche, no se dirán, como las 10 de la noche y los dos. Nosotros llamamos como decía la tarde, porque es que primero estábamos hablando, primero, primero hablamos y, sí, primero estábamos hablando y después decimos, bueno, ahora, bueno, ahora hay que poner la cara aquí. ¿Cómo lo hacen? Y Nuno tiene muy buena esa carita, es como, fíjalo, el Nuno es buenísimo para venderse. Carita de gatito bueno. Sí, él sí, entonces, bueno, ahí va, los ojitos del gato de Shrek. Bueno, cuando sucede esto, claro, Camo y yo teníamos como una idea un poquito argumental, porque, claro, obviamente, todo parte de lo emotivo, ¿no? y algo que me parece muy lindo el trabajo de Camo es que Camo piensa muy fuera de lo convencional a lo que yo estoy habituado a ser y Camo siempre saca lo mejor de mí como director porque siempre me saca mi zona de confort automáticamente. claro, para mí, yo lo puedo pensar de una manera mucho más comercial, cosa que Camo me ayuda a sacarme un poco de lo comercial y me trae a tierra un poco en la parte mucho más cinematográfica, siendo, obviamente, la experiencia que tiene Camo ya haciendo para él y todo lo demás. Y cuando diseñamos la ruta, fue muy interesante porque diseñamos una ruta sin locación y entonces tratamos de darle la vuelta para que cuando Ada y Mona recibieran ese brief a nivel nuestro de ejecución, pudiéramos pensar en locaciones y Ada y Mona depuraron esa información y nos dieron varias locaciones que, bueno, fue como bien dice Mona, fue arduo, fue difícil, vimos desde unas casas abandonadas, no sé en dónde, alejados de la Ciudad de México, desde como unas partes, unos complejos, como unas organizaciones cerradas, que tiene como una interna. Entonces, claro, cada una tenía sus pros y contras, pero ninguna lograba satisfacer, creo que, la necesidad del caos que requería tener la pieza. Y no sé si quieran aquí conversar un poquito más sobre eso porque creo que es un proceso bastante difícil porque al fin y al cabo yo siempre le decía un mío barato, un Cami y ya. Sí, sí, sí. Pero eso siempre es duro. La clásica. Es clásica, no, no, siempre es una cosa sencilla y es, uno ya sabe que cuando va ahí con uno es que hay una locura interesante, pero eso es lo lindo también, que nos empujamos, no, eso es muy lindo, muy lindo. Un video barato con Nuno y con Camo, o sea, sí, ¿cuándo, ¿cuándo, cómo? Siempre se burlan de mí porque yo siempre tiendo a poner diminutivos al final de las cosas, como que eso pretende que sea más fácil. No, sí, sí, sí. Un planito secuencia. Un planito. Un sistemita para colgar. Una cosita ahí, una cosita. Ok, ustedes cuando reciben ese brief por parte de mi de Camo, ¿cómo es su proceso a nivel laboral para poder ejecutarlo? Nosotras nos sentamos. Hablamos entre nosotras, es básicamente eso, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y tal cual, y hay muchas, la pre, la llevo Mona, y eso, ¿cuáles son las notaciones? Y estas son las notaciones, y al final esa es como el, esa es como la tensa más fuerte al principio, es donde se va a hacer. Una vez que ya sabemos dónde se va a hacer, siento que todo va como encajando, pero el mostrarle a un director como uno, un DT como Camo, unas locaciones siempre es como un Everest, es decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿a dónde quieren ir? Y eso siempre es un reto durísimo. Creo que una vez que tenemos la locación, todo va como encajando, pero sí, o sea, ese primer proceso creo que es el más duro. Fue el más difícil, realmente creo que conseguir la locación fue lo que, gracias a Dios le dio forma al video. Nosotros, Camo y yo tuvimos la suerte de trabajar en la serie Repatriado y entre tantas locaciones logramos rodar en esta que se llama Common Fork, creo que se llama. Common Fork. Common Fork. Y no lo habíamos pensado, originalmente creo que fue Camo y yo viendo locaciones y decíamos, oye, pero es que esta es linda, pero no tiene la escalera para ir a otro piso, esta es linda, pero no tiene una en cuarto, esta es linda, pero no tiene un lugar para poder levitar. Lo otro era también de eso, y lo largo, porque igual es una canción, es un todo un tema y había que recorrerlo y además porque vos también tenés algo que es muy preciso, o sea, tenés que eso es una vaina que vos sos mini, pues mini, si algo no está ahí, entonces otra vez hay que cortar y hacerlo y también algo que hay que contar un poco de esa canción es que de verdad la canción se puso al revés para poder saber los beats y los tiempos exactos porque la gente podrá pensar un poco qué es que se hizo y se grabó y después se puso la canción porque como no, pero todo está por el beat por beat, entonces donde estaba cada cosa era complejo. Inclusive la puerta, cuando la puerta ella grita y la puerta sale justamente calza en el momento de cuando un grito sucede. Y si eso no está, no, que si no está el punto atrás exacto, que no está. Esa puerta volando 40 años. Si esa puerta no vuela en el casino, no sé qué, no. Las chicas de producción ahí haciendo magia, la verdad, un poco. Esa puerta no dio más, esa puerta. La puerta terminó, bueno, no hay puerta, o sea, no hay puerta. No existe más puerta. Literal. No existe, no existe. No existe. Y claro, y cuando sucedió eso, hablando, yo creo que el punto más crucial que siempre fue como mi pie de batalla, que obviamente producción me dijo, por favor, no tienes que ceder en algo. Y una de las tantas cosas que sucedió, obviamente para Baratacosto, fue la levitada, porque eso siempre era lo que más se nos llevaba. Yo le decía, chicas, esto es importante, yo siento que eso es el coñazo, o sea, que la gente arranque con la mujer levitando, ya automáticamente no está descargando la de la vida. Para mí era crucial que eso sucediera. Y no sé cómo, bueno, me lo sé, chicas, porque sé que fue súper fregado conseguir al equipo para poder levitar a Cami, ya que contemplarlo en un plano secuencia es lo tricky, porque claro, esta mujer arranca levitando en el video, cronológicamente, o cronológicamente filmación, arranca en el cuarto, baja la escalera, porta el pasillo, y la cámara se cierra en un primerísimo primer plano de Cami. No, pero cronológicamente en el video pero no es rodaje. Exacto, no, como lo rodamos, pero como sale en el video es al revés, pero originalmente como lo filmamos, ella arranca, el cuarto se desciende, corre el pasillo largo y llega al punto clave donde nosotros el enganche del grip para poder levantarla, nos cerramos en un primer plano, se colocan rápidamente los lugares a los lados, se vuelve a abrir y le evita a ella. Claro, eso. Y los temas, más los tiempos, más todo, es una coreografía de tanta gente corriendo, todos éramos como unos locos corriendo detrás de más de la poema. Detrás de Mariano, que fue. Parecía una guerra. Literal era una guerra, con humo, con todo, parecía una guerra. Yo ahí haciendo la exposición, uno cuadrando los tiempos, el tiempo no dejaba, me corra rápido, la coreografía, todo el mundo ahí, era todo el mundo. No, y dos personas claves, bueno, todo el equipo increíble, pero eso, Mariano operando ese móvil, Marienta, Marianita haciendo foco. Mariana, yo recuerdo que yo llegué al set y Mariana tenía los ojos brotados, y yo, amiga, pero qué pasó, o sea, fue durísimo, parecía una guerra, tal cual. y Cami, y Cami, acá pasada, ¿cuántas pasadas hicimos? Yo, yo creo que yo conté 15, y la 14 fue la que me gustó. Y, y sí, o sea, el despliegue técnico, a nivel de producción, corre con la, con la, con la, la particularidad que la gente quizá no lo sabe, pero, para, eso ya después sí que lo puedo hablar, Camus, un poco más calma, el tema de cuánta gente era necesario estar al lado de cámara para poder hacer la toma, pero bueno, a nivel de producción, tenemos que tener las personas que estaban justamente amarrando la puerta para poder arrancarla en la canción, cuando desciende, hay que tirarle el polvo, el polvo, el espejo, luego cuando entra el primer cuarto, el espejo, que es el de tiempo, que va pasando así, que va con el tiempo también, y después en el cuarto está todo el polvo, la tierra, y entra por fuera del cuarto, con unas escaleras, el equipo de producción con baldes de, 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 de cemento, era creo que cemento, no sé qué, tierra, cemento, eso lo hizo el equipo de arte, de arte, sí, yo creo que era. Por la ventana, cuando sale Cami, nosotros tenemos que darle la espalda a ese equipo de producción, para que saquen las escaleras y salgan corriendo por el pasillo para esconderse, ella tiene que levantar la ropa del piso, y empieza el sprint más grande, que es el pasillo principal, ahí sale en el carro, y cuando te ha llegado en el carro, empieza el equipo de producción, que evidentemente con el equipo de VFX, de los efectos especiales allí, poder hacerlo, meter los, los gancho, en un, en un exacto momento para que no se sienta forzoso el tiempo de durabilidad de cara de ella, y le evitarla, donde producción también tiene que amarrar unos, unos vientos, si no me equivoco, los pies de Cami, para que ella no se esté rotando mientras la suena. hay una coreografía muy exacta, y eso, todo lo que se acompañó, toda la compañía que tuvimos alrededor, mientras estábamos haciendo el plano, fue muy heavy, la situación de ella cuando se mete al carro, que ella está en un momento muy intensivo, de intensidad, todo lo que pasa en sus manos, menos todo lo que ella va sintiendo, cómo lo va cantando, cómo, no, o sea, todo tenía que ser como muy milimétrico, el momento donde hay que engancharla, para que ella le evite, otro momento fuerte también, este, y bueno, nada, y esto que, y Mariano, haciendo magia, y Mariana pegándole a ese foco, este, o sea, hubo, hubo un trabajo, de equipo heavy, fue muy impresionante, sí, fue un trabajo, técnicamente también, fue durísimo. Sí, ustedes para, en la rama de producción, ¿qué, qué sienten que fue, cosas como, como complicadas, que les gustaría explicar a los chicos, que quizás aprecien la parte de la producción, que les, les pueden dar, quizás iniciativa, para que ellos lo vayan pensando, para sus futuros proyectos, que les puedan recomendar, de lo que vivieron, a través de la experiencia de Cami. ¿Quieres empezar vos ahí? No te metas con directores, y como Cami, primero. Cuando llame uno, no, mentira. Ignora. Borremos esto, borra, borra. No, yo creo que, la comunicación, ¿no? Y los ensayos, o sea, creo que, tuvimos mucha, sí, hubo magia, en el sentido de que, todo el cruque, queríamos, y la gente que tenía que hacer esto, podía, o sea, además, para empezar desde ahí, ¿no? Que las agendas de todo el mundo estén ok, que Mariana haya podido, que Mariano haya podido, que Victoria, o sea, como que ensamblar ese equipo, que se comunica también y que se comunica también y que trabaja también junto, porque lo hacemos mucho, creo que eso es parte de esa magia que ocurre al principio, ¿no? Y luego todo el proceso de ensayar, medio día ensayando, nos tomamos, si no recuerdo, y, y, allá va que se metió como un río, no escuché más, ¿sigo ahí? Sí. Ok, ok. Eso, los ensayos, la primera mitad del día, la comunicación. No lo habíamos comentado, pero, el deber ser, este es un día previo de ensayos, y un día previo de rodaje. Justo, te iba a decir, o sea, no fue así, fue mitad y mitad. Fue el mismo día, sí, fue un día de ensayos, ensayos, mientras estamos ensayando, estábamos montando luces, arte, y estaba también el equipo de chicos de foto por caballitos, que le metieron también mucho corazón, y algo que estabas diciendo un poquito del trabajo en equipo, yo creo que eso es súper bonito, y también, era que, que, cuando todo el mundo hay una sinergia y que todo el mundo se siente identificado con un proyecto, y que cuando todo el mundo, todo el mundo da más, da más del 100%, y yo creo que pasó en este proyecto que todos estábamos como tan, con tanto, con tantas ganas de hacerlo, con tanto amor, que nos hagamos, todos estábamos como tan, con tantas ganas de, de hacer esta vaina, y que creo que todos le sumaron demasiado, y ahí es donde se nota un trabajo en equipo, y creo que por eso llega este resultado, es por, por esa, por eso también, esas ganas y también. La experiencia, ¿no? Era impresionante que todos estábamos como muy claros, muy, muy afilados, y bueno, obviamente sucedían cosas, días de raza que eran inesperadas para nosotros, pero también nos ayudaba como a sumar, por ejemplo, el hecho que ese día, siendo Ciudad de México, que ese día perfilaba sol, y se nubló completo, y comenzó a llover, y yo estaba demasiado deprimido, y hoy acabo, yo era el que quería, yo era el que quería, yo era siempre mi propuesta, que mi propuesta siempre, desde foto fue como, como que fuera frío, porque pues para mí era un tema que tenía que ser desde la depresión, ¿no? Estabas de depresión, yo siempre decía, tiene que ser frío, tiene que ser frío, y de hecho, mi contemplación desde la luz, y era todo justamente, me tocaba poner muchas más cosas, me tocaba controlar más la luz, si el día está más, más, más soleado. Para poder, claro, balancear, porque claro, el reto era salir, desde el interior de la habitación, a la parte, a la puerta del patio externo, y esa compensación de luz, era, era, bueno, garrafal. sí, ¿no? Y también que se sintiera el tipo de luces, yo quería que fuera mucho más, más, más opaca, ¿no? Como que, que funcionaba, entonces, si tocaba eso, tocaba hacer otro tipo de cosas, y bueno, entonces, de hecho, esa era una conversación con Porcayo, con el gaffer, bueno, si sale el sol, toca hacer esto y esto y esto, y estamos preparados para hacerlo igual, pero, pero pues bueno, no sé, digo que, que fue como el día más o menos como queríamos, salió un poquito de rayo de luz, o sea, mejor dicho, salió perfecto todo, pero sí fue también, hay que hablarlo, que también siempre un momento, claro, como era medio día, lo que decías, siempre es un día, y lo que estamos viendo, que es lo ideal, pero pues, claro, pues no nos daba tenerlo, obviamente, dos días, pero pues que las chicas hicieron magia, para poder lograrlo, ok, ese era que, cuando empezamos a rodar, es como igual empezamos a trabajar contra el reloj, porque bueno, nada más teníamos ese día, y si se iba a la luz, no hay más nada que hacer, no había más nada, nada más que hacer, entonces era también un poco de correr contra, estamos en contra del tiempo, en contra del tiempo estábamos ahí, pero bueno, se logró, pero sí, yo me acuerdo que cada vez que pasaba una toma más, es como que empieza uno, pero, el tiempo, porque claro, hay algunas cosas que tampoco se habla, de este tipo de cosas, los resets, de cada cosa, o sea, toma mucho tiempo, eso no se habla, claro, no hace planos de jueces, pero cuántas veces tocaba antes, limpia otra vez todo, otra vez tan, recoja la tierra, vaya allá, darle un tiempo a todo el equipo que respire, a Mariano, a Ana, a Cami, eso es buenísimo hablarlo, porque, creo que el secreto, de un buen rodaje plano secuencia, además de obviamente, los ensayos, que son claves, porque sin los ensayos, no hay posibilidades, de triunfar, es el reset, es el tiempo, que tomas en hacer el reset, y las necesidades básicas, de las personas, que requieren descansar, para poder llevar a cabo la toma, si no tomas eso a consideración, y muy probablemente, te estás metiendo un tiro al pie, desde tener la organización, por parte de producción, por parte de arte, por parte de la logística entera, de que una vez que la toma, está concluida, no hay que esperar un grito, de comando, para poder ver las acciones, que cada quien esté, sincronizado, para que sepa, que es su responsabilidad, bueno tengo que ubicar, esta silla acá, tengo que ubicar, es mi responsabilidad, y si yo no la hago, estoy jugándola en contra, del equipo entero, porque cada pieza, es fundamental y clave, para que la pieza, quede como está destinada a quedar, y eso para mí, gracias a Dios, contamos con mucha suerte, de cierta manera, que la gente estaba como muy, muy en sincronización, o sea, muy concentrada también, lo que, lo que para volver como, lo que yo creo que ahí es fundamental, que es un poco la respuesta también, que te estaba dando Ada, tiene que ver con un trabajo en equipo, para, para que algo así, que no tuvo ensayo previo, salga bien, uno tiene que tener un crew, que esté, que esté con uno, muy pro, y que tenga mucho, mucho, mucha cancha también, movido. Tenés que trabajar con tu gente, eso es lo que nos pasa, a nosotras, cuando tenemos este tipo de proyectos, nos gusta mucho, trabajar con nuestra gente, con la gente que sabemos, que es la que es, por Cayo, que es nuestro gaffer, con su staff, que es increíble, Robert, que es la gente de efectos especiales, María Victoria, en el departamento de arte, Mariano, en cámara, Marianita, en foco, la gente del vestuario, la tuvimos acá, y a Marianita, en maquillaje, todo el mundo, trabaja con una sinergia, y para que salga, porque se comprometen, o sea, yo creo que una de las claves, de estos proyectos, que son tan difíciles, donde el presupuesto es chico, donde no hay chance de ensayar, es esa, es trabajar con un equipo, que uno sabe, que es el que, que estás cómodo, que no tenés que estar repitiendo, un millón de veces, eso no, esto acá, esto allá, cada quien, haciendo su trabajo, y haciéndolo bien, para que salga, para que eso, para que todo salga, cada quien atento a su trabajo, eso me parece, que es fundamental. Y que, bueno, no lo decimos, o sea, uno, hoy el video está nominado, al Latin Grammy, pero en ese momento, que tenemos idea, o sea, al final es, es la pasión, por lo que estamos haciendo, y porque, por supuesto, en uno, la cabeza también genera, como toda esa fuerza, y la gente quiere hacerlo, la gente, la gente termina, la idea, empieza siendo de en uno, pero la idea termina siendo de todo el mundo, que quiere que eso pase, y que quede perfecto, algo que, que era muy mágico, revisando cada plano, o sea, terminar cada plano, e ir a revisarlo, era todo el mundo, encima de los pintores, erizados, ojaguados, o sea, la gente viendo y diciendo, no, y recuerdo comentarios de arte, y de producción, no, esto hay que hacerlo así, no, ahora, déjame afinar esto para hacerlo, o sea, es esa, es esa fuerza, de, de que cada plano tiene que salir mejor que el otro, entonces, eso lo logras con el equipo. Esta búsqueda de la excelencia, en cada una de las cuestiones, y hay algo que no hemos hablado, que eso ya lo pueden hablar ustedes mejor, que uno no, yo no lo tenía previsto, sinceramente, yo no lo, no fue algo que yo tenía concebido en mi cabeza, y usted y Camo lo hablaron muy bien, y es la comunicación de los equipos, porque la, 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 toda la parte inalámbrica, es, es, es algo colosal, en este tipo de rodaje, porque al fin y al cabo, tenemos que tener el, el, diferentes speakers, para poder escuchar la canción, a lo largo de todos los espacios, donde va a pasar la artista, interpretando, y cámara interpretando, y todo el tema del TeraVec, para poder estar viendo, Camo puede estar viendo, y evaluando, con su monitor pequeño portátil, los cambios de luz, para que él pueda regularlo de la mejor manera, que Marianita también pueda tener el foco adecuado, o sea, todas esas complejidades señales, para mí es lo que hace también la diferencia, de que un rodaje de secuencia sea, o el infierno, o coño, algo un poco más, apto para, 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 que te lo de todos nosotros. Y también un buen trabajo de un jefe de producción, ¿no? Un poco, hablemos de eso también, nosotras tenemos una jefa de producción, súper capaz, que se encarga también de coordinar esta comunicación, en dos equipos, que es Edith, y nuestro coordinador también, que es coco, entonces, la verdad que, nada, hay un todo, hay un todo que hace que funcione, y sí, hay rodajes que son más complejos, y cuando no trabajas con tu crudez, es difícil, pero en este caso puntual, donde la teníamos áspera, porque el clima estaba complicado, la locación era difícil, y lo que teníamos, bien, uno piensa que ha ido, pero ¿dónde está el arte? La coordinación en la tierra, en el espejo, en el piso, todo era demasiado, demasiado heavy, entonces, nada, la verdad que eso tiene que ver con muchas cosas, y creo que se nos ha dado, y también lo que les comentaba recién, tanto Anuno como Acamo, nuestro equipo, son personas con las que quieren trabajar, y hay una admiración también nuestra, o sea, entonces, es una sinergia, y un personaje, que para mí también aportó, una magia increíble en el set, fue Antonio Drija también, marcándole, estando, acompañando a Cami, porque claro, todo el mundo está en su locura, cada departamento está en su locura, y Cami estaba viviendo, un proceso, y él acompañó a Cami, y la llevó, también a lugares, que bueno, que es una locura, lo que hace Cami en ese video, super especial, porque bueno, bien que lo hablaste, tuvimos la oportunidad de trabajar con el Manuel, con el maestro Antonio Drija, que le dio una característica muy interesante al video, que ninguno nos había visto, en el momento de la concepción del, y era el poder de la mano, si se ponen a ver, la mano pasa a ser como un protagonista más del video, porque era como la metáfora, o el símbolo, un detonante, sí, era como que esa parte, esa inseguridad, ese demor interno de ella queriendo salir, y ella trata como de luchar contra ese demor, unió constantemente a lo largo de la pieza, inclusive cuando las personas que están viendo el live, el video minuciosamente de nuevamente, cuando ella sale del vehículo, quien la saca en la mano, o sea, la mano jala a Cami del vehículo, y se nota que tiene como una pelea contra ella, que inclusive, cuando ella desciende la primera vez, la primera reacción es la mano tocando la cara de ella, como abandonándola, o terminándole poseerla, está bastante libre de interpretación, y eso fue lo que sucedió en el set, no estaba previsto, pero ahí es donde vuelvo al inicio, de lo que decía, y es lo importante de tener un buen concepto, si hay un buen concepto sólido, al final todo el equipo, y para eso se hace reunir también, y trabajar con un buen equipo de trabajo, es que si hay un buen concepto, todo el mundo va a trabajar en pro de ese concepto, y cada uno le va a aportar desde su rama, para poder crear y crecer la pieza, y en este caso, obviamente, todo entendió demasiado bien, porque además, tiene toda la experiencia del planeta, y sabe demasiado, él leyó muy bien también el concepto, que es eso, creo que lo lindo también de eso, es que todos empezamos a leer mucho ese concepto, que empezaste a crear, y que cada uno empezó a aportarle, para un concepto que estaba muy claro, y él obviamente empezó a hacerlo, desde lo corporal que era lo que él más sabía, y genera también todo este tipo de discurso, a partir del cuerpo, que es súper bello. Y aparte, ya para también hablar en materia un poco de la foto, y así entrar también en tu tema, mi camo, obviamente el video tiene, un factor muy distintivo, es la imagen, todo el mundo siempre, automáticamente el video me dice, brother, el look del video es muy, muy auténtico, es muy genuino, es como bastante diferente, a lo que uno quizás tiene acostumbrado a ver, los videos musicales, quizás más comerciales de artistas, como Cami también, por ejemplo, ya hemos venido haciendo una identidad a ella, y le hemos dado una identidad a ella, pero en este particular caso, nos fuimos un poco más allá, no quisimos ceder tanto a un terreno más comercial, para eso está Perreo para las Nenas, o otros videos, pero en este quisimos darle una identidad, como muy distintiva a nivel cinematográfico, y tuvo unas referencias muy lindas, de Children of Men, que me gustaría que pudieras hablar, y conversar un poquito sobre eso. Sí, o sea, cuando empezamos, bueno, cuando empezamos a hablar de este proyecto, lo lindo también fue como, y con Cami, que teníamos esa discusión, esas charlas con Cami, era, que ella también sabía que ese era un tema, que no era comercial, y que justamente, había que empujarlo a otro lado, porque eso también hay que agradecer, porque un artista también permite hacer eso, y ella, digamos, que se dio la pelea, o la pelea contra, contra isquedas, o cosas que a veces no permiten mucho, porque dice, no, eso de pronto es muy allá, eso no. Entonces, cuando hay esa libertad, pues también uno puede proponer, y empezamos a hablar, y obviamente, lo que hablaba antes un poquito, cuando hay un buen concepto, vuelvo al mismo caso, porque para mí eso siempre es súper importante, es el punto de partida, si hay un buen punto de partida, todo empieza a ir más allá, empezamos a trabajar eso, y una de las ideas, obviamente, fue Children's Men, hay muchas más referencias, hay referencias pictóricas, hay referencias de mucho tipo de casos, pero obviamente, Children's Men fue una, por ese tema de la guerra, como un tema, lo que hablamos de tener un campo de batalla, adelante de cámara, y detrás de cámara, y eso yo creo que también se siente mucho adelante, pero sí, fue súper pensado, o sea, nunca fue algo que se decidió al final, sino que desde un principio, sabíamos para dónde queríamos, y de hecho, en el monitor uno lo veía, o sea, nosotros ya veíamos muy parecido, a lo que termina siendo, que después llega colorista Pipe, y le pone magia, y le pone ya otras capas de color, pero si nos acordamos del día que rodábamos, estamos viendo mucho lo que está, lo que está en el final, No, sí, es verdad. Digamos que ya está muy, claro, que hasta yo me acuerdo mucho, que me decía, me encanta cómo se ve, o sea, yo ya lo veo bien, y la directora de arte me dice, no, esto se ve súper bien, me encanta cómo se ve tan, y pues bueno, nosotros porque somos muy canciones, siempre queremos más, y después hay personas que le pueden aportar más siempre, y llega Pipe y le aporta un poco más también a, al final, color para poder generar eso, y, pero sí, fue como una decisión, desde la foto siempre se pensó mucho, desde la, también desde esa guerra, como empezamos a hablar un poco de la, de la explosión o implosión, cierto, también, que es tal, porque al final, cuando está en reversa, termina siendo una implosión, es correcto, logramos como una explosión, el, el tema era, qué es lo que pasaba, vuelto mierda, y lo que, y, 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 y desde la luz a la oscuridad, cierto, logramos al contrario, que es desde la oscuridad a la luz, pero sabíamos desde un principio que era eso, cierto, cómo, cómo es el lugar oscuro adentro, entonces, también conceptualmente, cómo está la luz, es, empieza con ella en su esquina, con una lamparita pequeña, que casi que se está terminando de morir, cierto, que la luz está terminando casi de acabarse, una luz casi calia, infernal, es un poco ese concepto del inicio, y cuando vamos bajando, empieza a ver un poco como de luz, pero en el contrario, es como que la luz se va perdiendo, cierto, pero, pero son cosas que hay que pensarlas desde el, desde el inicio, porque al final era como mostrar esa impresión, hasta llegar al, al inicio, que es esa, esa oscuridad interna, y empieza, pero digamos que nosotros lo grabamos al contrario, entonces, como que cuando bajábamos, estaba el espejo, que era verse ella misma, pero un espejo quebrado, que es, lo que su alma estaba quebrada, y lo poco que se ve, que es ella, viéndose ella misma, pero que no se alcanza, no se puede ver, inclusive el reto, está intervenido como un demonio, o sea, inclusive una calavera completamente, está viviendo, exacto, que hay unos efectos de VFX, que también se tienen, para ese tipo de detalles, que eso es lo que tiene el video, que tiene muchos detalles, y que tú lo puedes ver, y vas a ver los detalles, el detalle de la ropa, y cuando le pega a las puertas, ese tipo de elementos, queda en el piso, de todo lo que ha dejado ella, a la final de su explosión e implosión, y entonces en luz, trabajamos un poco de eso, que es donde hablaba, pues, para un borracho de trabajo, y también, como es un plano de secuencia, cómo escondes la luz, cómo pon, dónde la pones, cómo hacemos para poder, que genere ese concepto, cómo hacemos para crecer el concepto, pero cómo lo empezamos a desarrollar, también técnicamente, y cómo lo creemos, y cómo creamos, todo este andamiaje, para poder contar, lo que queremos contar, porque a la final, también siempre es lo que pasa, una expectativa, de lo que tenemos, y cómo lo llevamos en realidad, todos los equipos, cómo todos los equipos, trabajamos, para llevar a realidad, una idea, y un sueño, y en este caso, la foto, pues, pensó mucho en eso, que, cuál era el, el soporte que habíamos utilizado, cámara, una cámara que tiene que ser liviana, en un momento, estamos diciendo, Steadio, running, entonces, digamos, no, tiene que ser, un, un, un móvil o running, ahí empezamos a buscar un operador, que fue, en este caso, Mariano, que fue, un operador increíble, pero entonces, cómo las necesidades, empieza uno, depende de la necesidad, y de la idea, cómo empezamos a, a, a solucionarlas, y a, y a crearlas, y es de todos los, y de todos los ámbitos, ¿no? Pues, como que, que ahí empieza también, el equipo, pues, de Ravid, empieza a decir, no, mira, este, ¿por qué no estamos conmigo? ¿No para esto? ¿Por qué se debe decir? Y empezamos a empezar a construir un equipo, pero todo a partir de una idea, y sí, todo conceptualizado, pues, de mucho pictórico, cinematográfico, está, pues, sí, uno, que también tiene muchos planos secuencias, y también, el planos secuencia también, lo que te genera un poco también, es la realidad, ¿no? Como que estás ahí viviendo ese momento, pero en este caso, como es al contrario, es una realidad también, que vos no entendés, que también es un poco esa ambigüedad de, de esa frustración personal, ¿no? Como esa ambigüedad que no sabes qué está pasando, ¿no? Que no sabes qué pasa contigo internamente, que creo que eso ayuda un montón a que el concepto, siempre esté, trabajando a partir del concepto, y que el concepto crezca a partir de unos detalles muy pequeños, pero que a la final, cuando ves toda la pieza, te cuento un montón. Sí, algo, algo que, que es un detalle muy, muy imperceptivo, que muy poca gente se ha dado cuenta, y fino, que lo podamos hablar acá en el, en el, en el live, y era que, todo vino de la parte de, de una idea muy clara, que tenía cambio en su cabeza, y era justamente, el hecho de que, era un video, desde los, desde una, desde todo lo que uno retiene por dentro, uno no sabe qué tanto uno retiene, que cuando llega al punto que no tolera más, o no puede aguantar más, o no sostiene más, lo que se siente por dentro, explota, y la explosión, quizás no la daña, no lo daña a uno, daña a quien lo tiene alrededor, entonces justamente, cuando usted, uno ve al cuarto de abajo, donde caen las, las cenizas, y ella agarra la ceniza, uno ve en las paredes, sombras proyectadas, como lo que pasó en la segunda guerra mundial, en la, en la, en la, en la, y esas, y esas cenizas son gente, que quizás fueron familiares, amigos, vecindad, todas las personas que están alrededor de esa casa, donde ella vivía, y que su familia, se expandió, y aniquiló a esa persona, incluso cuando sale al exterior del, del pasillo principal, ella agarra una ropa roja, abajo, que es el único color, que se fija la gente, y eso es algo que, eso lo determinó puntualmente Camo, todo, si se pone a ver, es un, es un video bastante, eh, monocromático, o sea, es como que tiene, tiene un color como muy claro, pero el único color que vibra, y sobresale es el rojo, el pelo de ella. Y eso es un casi, que es un rojo casi como sangre, ¿no? También, un poco, que es un vino tinto, un color bien, bien, bien particular. Y cuando ella agarra, la prenda de ropa, de una persona, que también quedó, me imagino que, completamente pulverizada, por la explosión, es también de ese color vino tinto, entonces, me pareció como muy interesante eso, y Common Ford, volviendo un poco al tema de la guerra, y por qué ese color, y por qué la referencia a Children of Men, Common Ford, nos dio la particularidad, de que no se siente un video, completamente hecho en Latinoamérica, sino, es un espacio, que nos brinda, arquitectónicamente, unos edificios, con cierta característica, que puede ser un lugar, que no sabemos dónde es, y eso también creo que nos ayudó, a que el video tuviera, un discurso un poco más universal, en vez de ser netamente latino, o sea, tú no sabes dónde sucedió, puede ser Chernóbil, puede ser un lugar de, no sé, de Rusia, votado para el coño a la madre, y eso es lo que me parece también, que tiene como una personalidad muy clara, no es un video que, no es un video pretencioso, no es un video que trata de emular, una identidad de algún lugar, ni tampoco está buscando ser latino, o sea, está buscando ser universal, para que todo el mundo lo pueda disfrutar, en cualquier rincón del mundo, donde no se sepa qué está pasando, pero te va llevando la historia de la mano, ¿no? Sí, lo curioso, esa locación se prendió fuego, es una locación, que literal, tiempo atrás, se prendió fuego, pero fue un par, los espacios alrededor, todo macho, básicamente. Sí, igual también, hay que, también pues como que, obviamente el espacio está, pero también el trabajo de arte, que fue increíble también, de terminar, de maquillar, esta locación, porque a la final es un, uno la ve, y sí, tiene muchas cosas, pero las otras cosas, cuánta tierra descometer, pintar cosas, que la puerta, porque por ejemplo, la puerta no estaba, que no sé qué, y todos los detalles empiezan a hacer, más la paleta y color, más la unión de muchas cosas, por eso lo que amo, amo es, de lo que hacemos, es que a la final es un trabajo en equipo, y todos, todos le sumamos, y todos le metemos algo, y desde maquillaje, el maquillaje también, o sea, el pelo, ya recuerdo, yo no me acuerdo, yo no sé, Camila después nos decía, que la bañada de ese pelo, no sé cuánto le tocó bañarse ese pelo, para poder tirar toda la vaina, pero, pero sí, eso, eso, pero la suma de todas esas cosas, y todo el equipo, ¿cierto? yo creo que más, pero siempre empieza eso, a partir de una pregunta, y un concepto, para poder desarrollar, y que todo el mundo esté, muy concentrado, y también, muy profesional, para poder, terminar desarrollo, y más, en lo que, volver al tema, de tan poco tiempo, de hacerlo, ¿no? de robarlo, pero, yo me acuerdo, que yo le decía, ya, pero bueno, pero, arrancamos en un cuartico, que tiene que estar como en la esquina, moblada, perfecta, porque es el único espacio, que quedó intacto su explosión, y yo me decía, no hay presupuesto, pero bueno, pero vamos a inventar, vamos a dar vueltas por la locación, quizás conseguimos una lámpara, y realmente, la locación nos brindó mucho, de lo que vemos allí, inclusive, el carro, el carro nunca estuvo contemplado, yo recuerdo que yo vi el carro, y me encantó, y mire a Moné, ya de que, chicas, este carro que está ahí parado, bueno, está ahí, ya está mirando el lugar, eso, para usarlo, y lo voy a decir, es que, es que, y ese carro se podrá usar, bueno, no, pero espérate, porque entonces, ahí es donde va, ahí es donde va, ahí es donde va, otra cosa, y es, hasta ahí va bien, pero entonces empieza, no, eso, eso, y después, quiero que haya un carro que vuele, porque eso no puede ser un carro, solamente ahí, bueno, sí, porque va a haber solo un carro, porque hay solo un carro, además un carro quieto, el otro carro tiene que volar, entre la jugada, nuestro querido Jonathan Ramírez, que es una pieza clave, que nos ayudó muchísimo, a darle vida, a este, a este elemento sci-fi, que tiene el video, de estos puntos, que esta mujer puede sostener, desde su rabia, y su vida interna acumulada, y bueno, Jonathan hizo un trabajo fenomenal, no solamente desde el, desde la área del carro, que se desarma, sino cuando ella desciende, la primera vez, pues toda la borrada de cables, que es una locura, la piedra suspendida, en el aire, el reflejo también, el reflejo de, de convertirla a ella, un poco más, bueno, no al reflejo, pero es el reflejo, intervenirlo, pero son detalles, son detalles chiquitos, que ese detalle, son los que hacen, que el video, realmente, exacto, que entre, para mí, eso es lo que más, a mí en personal, me gusta más, el tipo de videos, donde los detalles, son más mínimos, y que tienes que verlo, y esto es cuando lo ves, varias veces, como, ah, mierda, pero, y le cuenta más, y más, y más, cuando ella desciende, la primera vez, usted ve en el fondo, del pasillo, y los cositos, ando completamente, la estructura, y yo me acuerdo, que me dan como que, bueno, no tengo mucho tiempo, esto cuesta plata, ¿qué necesitas tú, de presupuesto? Y yo, sí, todo, no, no, o sea, yo recuerdo, con mucho cariño, cuando llegó ese wishlist, esa lista de deseos, ese correo tuyo, para Jonas, yo le dije, mona, mona, no sé qué decir, no sé qué responder, o sea, que parte de, es un video baratico, Nuno no me dijo, en este wishlist, no, 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 nunca, y fue como, Dios mío, yo, yo cuando iba a trabajar, con un, ya es como que, o sea, yo ya sé, que tengo que, que ir preparado, para muchas cosas, como que, para que, porque la gente siempre, pero, es pequeño, pequeñito, yo, ¿has trabajado con uno? No, no, no sabes, o sea, no hay, pequeño, no existe, porque tiene que, porque es, pero bueno, también es por eso, que terminan siendo, ese tipo de proyectos, ¿no? porque hay unas cabezas, que a la final, sí, no, eso, ese nivel, tal cual, ese nivel de detalle, que, que le meten uno, absolutamente todo, en el momento, no lo voy a negar, que uno lo sufre, y Pimpi acaba de entrar al live, y más que, nadie más que Pimpi, puede saber lo que estoy hablando, pero, pero, es eso, y al final, es un poco lo que hace la diferencia, y uno termina cediendo, porque dice, sí, esto hay que hacerlo, o sea, esto hay que hacerlo, esto es lo que hay que hacer, y cuando uno lo ve, uno dice, sí, tiene razón, malita, sí, exacto, tal cual, tal cual, un nivel de tenacidad, muy heavy, que yo siempre se lo, se lo digo, muy tenaz, ay, gracias, ahora que, me parece, o sea, hay una pregunta muy linda, que sucedió aquí en el live, y la anoté para decírselas en un momento, bueno, preguntas clave, hay una, obviamente, normal, le preguntan a Camo, qué cámara usamos, y qué lente usamos, eso, ¿quieres saberlo técnicamente? Si quieres, matarse primero. Bueno, fue al examen, y no recuerdo los lentes, es que ya fue hace mucho rato, no sé, la óptica no me acuerdo, pero, yo sé que era una óptica pequeña, yo soy, creo, si no estoy mal, fueron high speed, porque era pequeño por el peso, para podernos matar tanto al, 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 y creo que tuve la textura también, que fuera, sí, para que sea más sucio, yo filtré, también hubo filtros, pues, pero, pero si era el examen, y pues por el, por el peso, para poderla poner en un móvil, y, y poder andar, pues, y poder pasar segundo piso, primer piso, y hacer todo lo que teníamos que hacer, si era el examen, y estoy casi seguro que era una high speed, no recuerdo el milimetraje exacto, no sé, no estoy seguro si fue el 35, pero está entre 21 y 35 fue el lente. Y preguntan, ¿qué sintieron cuando se enteraron de la nominación? O sea, ¿qué significa para cada uno de ustedes que sucedió este reconocimiento en el momento que los agarró en sus vidas cotidianas? Si quedamos ahí por orden, pues arranca tú a la que la tengo acá. No, fue loquísimo, nosotras sabíamos, de hecho, el día anterior habíamos estado hablando con un productor, mañana anuncian los nominados, pero la verdad es que hizo nada, no sé, ridículo, que me hice la cosa, pero es que uno no está pendiente de eso, es la verdad, o sea, ah, bueno, sí, mañana, qué chévere, pero la verdad es que no hubo como una previa de, ah, el video, no, o sea, nada, qué cool. Y yo me despierto a las 7 y 35, 7 y 40 por un mensaje que me llega de una persona, además que jamás me lo imaginé, decirme, bueno, felicidades, están nominados a un Grammy, y yo, qué, y yo dije, no, esta persona se equivocó con este mensaje, qué es esto, o sea, como que mi mente, entre dormida, entre leer a esa persona, pero qué es esto, y me mandó el screenshot que te mandé en uno, avísale a uno para que desayunen contentos, y yo, ah, no sé, y llame a mona, llame a uno, o sea, pues como, fue una locura, o sea, no, no te lo imaginas, es la verdad, como de no, a mí se me vuelven los ojos, o sea, yo decía, pero qué es esto, pero esto es, o sea, en verdad, es una locurita, porque es algo con lo que uno, uno alguna vez lo soñó, pero como que no te lo estás esperando, ¿sabes? Claro. Es raro, es una locura. Y cuando te dije a ti, amigo, en las notas de vos así, casi que llorando, ah, sí, hemos gritado, bueno, yo estaba, después de dos años y medio, fui a renovar la visa, o sea, me dijeron, exactamente, estaba en la fila, me llega un mensaje de Ada, con estos mensajes de, que no nos esperamos, que también me llegaron a mí, de unas personas que uno dice, wow, qué buena onda, y yo estaba, no puede ser que yo estoy viniendo, a poner las huellas, y a mí me están diciendo, que estoy nominada, me voy a las vergas, le mandé, dando un grito en la calle, chicos, yo, con todas, yo estaba, pero, a full, no, no, los audios que te mandé, amigo, literal, estaba en la calle, o sea, cuando me enteré, como que también, entrás como en una de, bueno, nos nominaron, no, qué hijo de puta, este en uno, lo primero que pensé, sí, tanto odio, mira, tanto odio, vale la pena, este tipo, qué clavado, no puede ser, bueno, nada, primero, eso, mucha, mucha alegría, y lo loco, que yo estaba yendo, después de dos años, y me dieron la cita, a poner las huellitas, con toda esa energía, acá en la garganta, y ya saliendo, nada, y te mandes, adiós gritándote, en la calle, fue muy, la verdad es que es muy lindo, es muy lindo, uno como que lo va descubriendo, ¿no? Te vas dando cuenta, con el punto de las horas, un poco, y también la reacción de la gente, cuando ponen algo, te van enterando, y eso, está muy bueno, al final, nada, también es parte, de alguna manera, para lo que trabajamos, solamente que, no la vemos en el día a día, pero es como un reconocimiento, así sea la nominación, en sí mismo, literal, a mí me pasó, que yo estaba en un día, una videollamada, yo estaba trabajando, en una cosa, no sé, creo que estaba haciendo, no sé, algo de trabajo, y yo veo que uno me dice, marico, 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 pero ¿qué le pasó, weón? Yo estoy marica, marico, y era solamente marico, y yo, pero sí, yo plena llamada, y me mandé un audio, yo no podía escuchar, y yo, weón, estoy aquí, estoy en una videollamada, no puedo, no puedo, creo que me llamaste, yo no sé, y yo estaba ahí, como que no puedo, yo no podía contestar, yo sé, ¿qué le pasó, algo le pasó, no está bien? Marico, 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 mira, 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 así es, y yo, y yo, yo pensé que me estaba jodiendo, y yo, y yo como, y yo no entendía nada, de qué estaba pasando, eso es lo que te decía, marico, y yo, ¿qué? y ya, pues, cuando ya pude colgarte, llamé, pero nunca me contestaba, porque estaba ya, porque su agenda, pues, además, uno no odia las llamadas, que es otra cosa, o uno no odia que lo llamen, o no odia que lo llamen, exacto, uno no odia que lo llamen, y yo llamaba, y llamaba, para ver que me contara bien, porque yo no entendía, qué estaba pasando, y cuando yo entro a Instagram, veo, que había nominación, y toda la locura, y yo veo que todo el mundo, que vive, y yo, ¿qué está pasando? no entiendo, y claro, tampoco lo entendía, es que es muy raro, como todo, uno lo está esperando, y pues, uno no lo está esperando, la verdad, o yo tampoco lo estaba esperando, porque, no sé, es muy difícil, es muy difícil, son muchos, muchos videos al año, es que son videos de un año, o sea, ¿cuántos videos hay en un año? ¿Cuántos artistas hay haciendo videos? Y son muy pocos los que seleccionan. Nos pasan, ¿cuántos son las selecciones? ¿5 o 6? Yo no me acuerdo, ¿son 5 o 6? No, 6, 7. Esta oportunidad fueron 6, porque al parecer, como que hubo, hubo votaciones en parejas, pero, bueno, 6, no sé, miles de videos que mandan en un año, es que son muchos, y, y con artistas muy grandes, que tienen, de pronto, otro poder también, que los videos con mucho más presupuesto, de hecho, ver ahí, pues, obviamente los que están nominados son, ves, que uno ya sabe que también va a estar nominado, o sea, Residente uno sabe que está nominado, o sea, eso es como que, ay, bueno, Residente sí, ya está, o sea, es verdad, o sea, y no estoy diciendo, no, porque ya hay un nombre, claro, aquí estamos, sí, mediático, o sea, que obviamente, el nombre puede jalar mucho más que el contenido, entonces, claro, aquí estamos obviamente, disfrutando el hecho de tener la oportunidad, como los underdogs que somos, del proyecto, que te puedo apostar que es el que menos presupuesto tuvo, sí, eso está segurísimo, porque pues, pero, pero bueno, para, yo creo que, pero, pero es súper lindo, pues también uno a la final, pues uno a veces no hace las cosas por, o al menos, yo no puedo, no hago las cosas por un premio, nunca, nunca, creo que nunca lo hemos hecho así, o no lo he hecho así, porque al final lo que me mueve es contar cosas, y lo que más a mí me mueve es contar, tocar cosas, y generar preguntas, me gusta más como un tema como artista visual que somos, yo creo que es generar preguntas a la gente, contar cosas, tocar fibras, pero que ese tipo de cosas lleguen a esto, pues para uno es muy agradecido, o sea, uno obviamente no lo, como que todavía no lo entiende, y como que yo creo que ahora es que uno lo está entendiendo, por eso mismo, que uno empieza a ver cuánta gente está metida ahí, pero que algún proyecto que uno haga, la gente lo toque y lo mueva, creo que ahí está bien, y que eso se note, me parece que eso es como un resultado de una vaina muy bonita, también de un proceso muy bonito, de un trabajo en equipo muy bonito, de una energía muy bonita, pero uno se siente muy agradecido, y como muy contento por ese tipo de cosas, como que qué belleza que uno pueda tener la oportunidad de estar ahí, pues como que al final yo tampoco me esperaba por eso, porque pues sí, no sé, a veces de pronto lo ven a uno que uno hace cosas muy comerciales, y de hecho lo que más a mí me gusta es lo menos comercial, uno no me conoce, de hecho hasta en el cine me gusta mucho eso, que siempre me jode por eso, pero a mí lo que más me parece lindo es eso, porque la gente cree que uno, ah no, es que Scamon, entonces le gustan solamente cosas grandes, a mí de hecho lo que más me parece lindo, y creo que muchos de los proyectos que más he disfrutado, es cuando hemos hecho cosas así, que tienen más un sentido, y que uno tiene algo más que contar, y que preguntar, y que tocar, que yo creo que eso es súper importante, a mí me encanta eso, pues como que al final, que de las cosas por las que me metía a hacer audiovisual, era eso, como tocar un poco, y de los directores que yo veía cuando estaba niño, siempre lo que veía eran videos que generaban un montón de preguntas, más que el video, el artista, ahí, no estoy diciendo que no me gusta, me lo disfruto un montón, porque también uno hace otro tipo de cosas, pero, pero digamos que yo veía, no sé, Goldberg, que yo veía a Cunningham, que yo veía que eran unos videos, que al final generaban un montón de preguntas ahí, y como que poder estar ahí, pues ha sido muy lindo, para mí ha sido un año bien interesante, pues, en ese sentido, pues como, también un poco con los VMA, y también, y esto, es como que muy raro, es como que uno no entiende nada de eso, pero, pero, amigo mío, de la carrera, de las ganas, de hacer cosas inesperadas, de hacer cosas que evidentemente uno no las hace con la intención de tener reconocimiento a alguno, sino partiendo directamente de dejar algo, de hacer un legado, ¿no? De dejar algo a debate, a conciencia, a disfrute, a que la gente al terminar la experiencia no culmine solamente en un like, sino que hasta pueda hablar con la persona, a mí, a nuestro video, me ha llegado, muchas personas, diciéndome versiones completamente diferentes, y buenísimas, cada una de ellas, qué lindo, lo que te voy a contar es a mí, la quiero escuchar, pero me encanta, hay gente que habla, evidentemente, de que es ella poseída, y que ella, evidentemente, a lo WandaVision, está ahí, destruyendo el entorno, hay gente que obviamente especula, que eso es una pesadilla, de una de las canciones de ella, que cantó en el primer disco, luego hay, hay muchas interpretaciones, maravilloso. Pero bueno, eso es lo lindo de hacer una pieza artística, yo creo que, por eso te digo, cuando uno hace algo artístico, es generar preguntas, para que la gente también, y dejar cosas abiertas también, para que la gente, y para siempre haber interpretaciones, eso es lo lindo, pero es porque hay un video que hay una pregunta, y cuando hay pregunta, la gente se pregunta, y empieza a generar este tipo de cosas, y yo creo que eso es lo más lindo de una pieza de estas, es como generar ese tipo de cosas, y también, también inspirar también a la gente, un tipo de que se puede, que se puede crear, construir, y hacer cosas desde el corazón, para que, pues a la final, algún día pase esto, ¿no? Sí, y nada, Camo, un poquito 100% de lo que estás diciendo, al final, desde lo que se transmite, ya con la pieza, ya editada, realizada, ya está todo bien, y lo que pasaba un montón en el set, que estaba, mucho de esto que comentábamos, ¿no? O sea, literal estábamos detrás del monitor, y todos estábamos erizados, o sea, había una cosa, estaba pasando algo también en el set, o sea, todo, es muy real, todo lo que estamos diciendo, literal, o sea, desde el trabajo, desde las emociones, desde la fuerza de Cami, ¿no? porque ella también tiene, tiene un acting con un montón de... No, es impresionante, ella, además es un video muy personal, la canción es muy personal, entonces también eso, se siente, y como que todos lo empezamos a coger personal, también, eso se termina ahí, como que todo nos... Claro, estaba una energía ahí, como una baila ahí, como también, como una... Todo, todo, todo era como muy fuerte. Es fuego, es fuego, buena, buena. Y nada. Bueno, chicos, gracias a cada uno de ustedes, no les quiero quitar más tiempo, esta fue una obra súper linda, que compartimos, para hablar un poco de lo que nos apasiona, y lo que nos... Bueno, y para volvernos a ver, hace rato no nos veíamos. Es verdad. Me tocaba, Qué buena, qué buena excusa para ver, no sé, va a tocar hacer un live para vernos más. Exacto. Hagamos un live de cocina. Otro video raro, otro video raro para volvernos a ver, ¿ves? Eso es, mándate, mándate el tratamiento. Bueno, yo les digo, hay que hacer, bueno, vamos a hacer otra locura, ya necesitamos hacer, empujar otro nuevo, y seguir creando estas vainas locas. Ya te dije, saca esta peliculita de la Honda, ¿dónde está? ¿Dónde está ese cortito? Yo también lo he dicho, pero... Voy a hacerlo tal cual con diminutivo, vamos a hacer un cortito, un cortito, un cortito, y maravilloso. Sencillito, 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 sencillito. Bueno, mis amores, los quiero mucho, gracias por reunirse conmigo, en este momento tan especial, sé que es medio atravesado a la mitad del día, pero, pero bueno, maravilloso que se pudo hacer hoy, un día antes de cerrar las votaciones de la academia, ojalá que las personas que puedan ver este live, y sean parte de la academia, se sientan un poco tentadas a votar por nosotros, con el favor de Dios, y nada, gracias a todos ustedes por acompañarnos, que están conectados acá, gracias a todas las personas que están escribiendo, desde el Club Fan de Cami, desde todas las personas queridas amigas, desde Ravijau, desde Camo, de mi lado, gracias por sumarse, gracias por su cariño, gracias por los saludos, gracias por los comentarios positivos, disfruten el video, rieguen la voz, la mejor fuente de publicidad hoy día es la voz, si pueden regar la voz, y conocen amigos, ustedes dentro de las personas que son parte de esa toma de voz, por favor, díganos, coméntenos a ustedes sobre nosotros, y nada, crucemos los dedos, prendamos las velas, y liguemos a Gojude, que nos ayude en el cielo, y los quiero mucho chicos, gracias por todo. Los quiero mucho, que rico todo, se los quiere un montón, besos, nos damos pronto, yo me los bendiga, se los quiere un montón, chao, 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 God, all Ä odcinku, y salú pues, a la uh, y salúbete,